de la reunión que se realizó en el municipio de Río Negro, el expresidente Álvaro Uribe Vélez leyó un comunicado de siete puntos, en el cual culpa al gobierno nacional de la actual situación que enfrenta a los dos departamentos. La decisión del gobierno Santos de pretender ocultar sus incumplimientos con el Chocó a través de despojar Antioquia de un territorio, es un precedente de graves fracturas al sentimiento de unidad de la nación. Igualmente desestimó los argumentos que presentó el director del IGAC para la definición de los nuevos límites. Desconoció toda una tradición jurídica, la historia a cargo de Antioquia y los estudios técnicos anteriores y se prestó para publicar un mapa de despojo. El comunicado finaliza con la manifestación de apoyo a las autoridades de Antioquia y con la propuesta de considerar una consulta popular. Apoyamos todas las acciones jurídicas y las decisiones políticas legales que emprendan las autoridades de Antioquia. Las comisiones de ordenamiento territorial del Congreso y la plenaria del Senado deben continuar en el ejercicio de sus competencias y considerar la posibilidad de acoger la manifestación de la comunidad que se exprese en una consulta popular. El comunicado también resalta que en el país existen 84 conflictos limítrofes entre entidades territoriales, de los cuales hay 20 priorizados que involucran a 11 departamentos y a 9 municipios. El comunicado también resalta que en las autoridades de Antioquia y los estudios de Antioquia y ambientadores de Antioquia y los estudios de Antioquia. Gracias.